y hola banda como están espero que estén bien los saluda una vez más aquí su amigo el rolas yo les traigo una partida de fortnite en el modo de oro macizo con mi compañero silver nos hicimos 11 bajas en total pero está muy buena la partidita y muy entretenida así que los dejo con el vídeo vamos con toda la primera partida donde vamos para el atifuego me faltan todavía un buen de desafíos un buen de desafíos no falta el de visita a los 4 porque nada más a mi el de completa las madres de tiro y ahora que nos hicimos vamos a hacer más caras ahora que nos hicimos viejos esto es muy bien es que donde andas cabrón que dónde andas que pase chiquita lector, no veo gente yo tampoco esperan y le contesto esperan y le contesto a si ya se insiste y se vio ah si, yo te voy a decir un azúcar legendaria, te lo iba a decir yo también se aplica la de ese compa y ya está muerto un lactato espectario un lactato espectario ya me mando y de voz lo peón un sacito de dos no tengo tropeta yo tampoco voy a llevar a granada también lleva a granada que no 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 si comento tu publicaciones por no 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 ok No, ya vi la torreta, ya vi la torreta, pero es muy tristeza, no, ¿dónde pusiste la torreta, pues? Ah, ya la vi, ya la vi, la voy a poner porque prácticamente nunca las... La partida, las agarro, pero son las únicas cosas que no utilizan. Otra partida. No, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es que es en el que yo sé cuánto hay equipo de una ropa, en el que yo les doy el pecho de la ropa, o por lo más que yo les doy la ropa. No lo veo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Tienes estoy, no? Si, güey. No, man. Seguro que tiene la defendad de Kliogra, no se acuerda. Ya va en la mierda wey, este wey ya esta en la mierda Nada mas era uno wey Déjamela agarrar Dejo ahi el botiquine Bueno, pero de bonita Me va a llevar nada mas poquito Dejo una alex Llevo ya tambien No, es que me gusta estos malditos Copechas, estoy ideado Mira, esta el guante Ese cuntone, esta ni De la caca Toma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aca arriba El chiste solo es convivir con la bandita Ya saben Pasarla chido con la bandita y No importa si eres manco No, tú nete aca Ya sabes Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A pasar el ratillo Si tiene Si tiene Si, si tiene varias cositas que te ayudan Si las ponen aqui estarian muy bien Pero ya No creo que las pongan pues Oye Señorías que se escuchan Pa que andan Uff Ya Ya Van con todos estos Gollos ¿Eh? ¡Van a trabajar! ¡Ana! ¿Cómo no le di? Ah, ya lo di, ya lo vi Añah Como no le di? No nos han ido ¡No mames, güey! Ya está bien tocado, ya está bien tocado Buena, perro No, le estoy detuyendo las trampas Nice, güey Esa escopeta está re fea, güey Acá está la pesada, güey, la otra Me maté el primero Ok, ya lo agarré, me lo chan, eh ¿Una qué? Una, acá, la pesada Uy, no, porque Como solo tengo dos balas de batuta, bueno, me voy a llevar la minigua mejor Me voy a llevar la minigua mejor Me voy a llevar la minigua mejor Si nos vienen así, bien mancos, es que andamos, llevamos como 10 días jugando al Apex Y lleva como 5 que salió Jeje Me voy a llevar la minigua mejor ¿Qué? No se destruya entre dos, güey ¿Llevas los botiquines, tú? Debo dos, sí Ya que hay botiquines que hay tiradas, me voy a echar uno Ah, pues sí, ya lo agarré, güey, por eso te decía, te lo llevaste ¿Había visto otro? No sé dónde lo vi Creo que era ese ¿Ahí? 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 ¿Viste? Ahí lanza el cohete, güey, ¿no te los ahí va? Llevo la minigua mejor Me llevo la minigua mejor Me llevo la minigua Sí Pesaria de tranca con pesaria ¿Quién dispara ahí? Ah, están acá, en el mes, güey, en la casa de afuera de PSOE Tiene una trampa aquí No, no lo veo Van a venir volando Se le dice Se le dice No, mano, es como me dio Casi me baja Ya abajo, ya abajo Me voy a curar, me voy a curar ¿Quién es chamos? Sí, güey, acá abajo también Alguien dispara, ¿eh? Ah, ya viene Ya está aquí, ya está aquí Agua, ¿sí? Por la casa, güey, enfrente de la casa Ya le he ido Ah, la verga, está aquí adentro Ahí está, dale, dale, dale Buena, güey No había visto al otro, güey Se me puso enfrente de la cara, güey Voy a poner trampa Muy bien Muy bien Pasa motor, chamos, si tienes, ¿no? Ya hay Tres, tres Así se traigan, güey Ah, sí Si, güey, ¿no tienes vendas? Allá afuera, sí, hombre No, güey No, güey No, güey Allá afuera, no, no No traemos recursos, te pongo atrás Ahí también Viene la tormenta, ¿eh? Sí, déjalo, yo también Y llevo las canetas Ya me lo llevo De ahí dejé varios Uno, pero no lo llevo Vamos, vamos, vamos Vamos No, mames Bájame No, güey No, güey También los bájame Sí, güey No le digas el de afuera Pero nada más vi uno Lo otro se me acercó a la ventana Y me encontró lo escopetazo De lo que digo De lo que digo Ah, veo gente allá en 300 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 Hacia los vio Ya, güey Ya, güey No nos han visto No nos han visto No nos han visto Vete por atrás de este pino Están dando con nosotros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estoy tirando una Estoy tirando Estoy tirando Estoy tirando No No No, 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 no No, 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 no Cúrate, qué pena Cúrate, qué pena No, no No ¿Estás construido? Sí, voy Me voy a poner dos fogatas Ya estás Siguen ahí donde te decía, ¿eh? Ah, ¿por qué no se pasa con estas fogatas? Ahora ya tengo full balas de los rojos, ¿no? Estas son las milificotas También estaría escrito la... Lo de... Pero azúcar, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Eso me las habla a mi amigo, pues Es ahí a la momento En la montaña donde están esos perros, creo No tiene saltadera Sí, sí, pero no hace cara Sí, pero no hace cara Sí, esa es la montaña Sí tengo saltadera, güey, sí ¿La pongo? Ya diría, ¿no? Mamá me llevo full total, güey Full 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 Camara, ¿qué le voy a poner? Vale ¿Vamos por ellos? No, dos, sí Avienta un misil para despistar o... Sí, güey, avíntalo y vamos por ellos ¿Vamos por ellos? 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 Sí, güey, avíntalo ¿Aquí voy a construir esta? ¿Están ahí abajo en el de…? Sí, güey, está enlojado ¿Están ahí abajo en el de…? Faltan otros… cuatro, eh Aparte de esos dos faltan otros dos que no veo Unas que están en el túneles, hay unas casitas, güey, metido Y nosotros las metamos Dieciséis trampas, caramba Dieciséis No sé por qué estos lentes se bajaron Ajá, no sé por qué se bajaron, si estaban en la zona, güey Estaban perfectos, güey Pero ya están en la zona Sí, güey Pero ya están en la zona, güey Por eso nosotros somos la nueva estructura Si, 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 con el túneles, no valió Y nosotros, la neta, no los veo Yo no, deben de estar ahí escondidos en túneles todos, güey Ya se murieron, ya mataron a dos, güey Ya mataron a dos, ya mataron a dos No, no mataron a dos Pero se mataron, ¿qué? Tampoco, ¿hago así? A mi quito la pucha de bazooka de la mano Tampoco, ¿eh, qué eslo? Tampoco... Mi perro, es que está... cuando pasa el de los tamales que pesa el arrogar, güey Lo siento, lo siento, es mi perro Para el conocedor de huevos, llama Matos ¿Dónde estará allá abajo? Sí, güey, van a ir hacia ti. ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Aquí está, aquí está. ¿Cómo no es solo? ¡Ah! ¡Matoré, güey! ¡Matoré! ¡Buenas, güey! ¡Woohoo! ¡Las primeras! Primera ganada, ya saben, si quieren jugar con estos mancos, pongan su... ¿Qué cosa? Su nombre de Amigos de Epic. Ya saben, ¿cómo es esta cosa? ¡Muy bien! Denle... Denle like a la página por esa victoria y... Pueden hacer sus nombres, los invitamos.